Dos adultos mayores resultaron heridos al desplomarse su vivienda en una zona de invasión del corregimiento San Antonio de Prado. Aunque fueron notificados del riesgo y la necesidad de desalojar su vivienda, no lo hicieron por falta de otro lugar para vivir. De la casa de madera que por años le sirvió como refugio, ya no queda nada. Se volteó de rancho de una y yo caí abajo con todo eso. Inclusive me raspe todo y la señora mía está en el hospital. El susto para los vecinos y familiares fue tremendo. Yo estaba en la cama todavía cuando sentí como un estruendo y yo me levanté cuando vi a mi hijo que salía de esos escombros allá abajo. Aseguran que vivían en esta peligrosa pendiente por ser víctimas del desplazamiento intraurbano. Nosotros salimos de allá desde el 2003, después de la operación Orión, por tanta violencia. Entonces buscando como un mejor futuro, una mejor estabilidad, una mejor forma de vivir. Y nos tocó ubicarnos acá porque no teníamos más donde estar. Las autoridades ya habían alertado que esto podría pasar. Hace cuatro meses estuvo aquí, estuvieron del cerca y dijeron que ese rancho había que tumbarlo. Y yo le dije que no, que yo el rancho no lo tumbaba por la sencilla razón de que yo no tenía donde vivir. Ahora don Francisco y su familia esperan ayuda para acceder a una vivienda digna.